3, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Vengo rapeando por unción, te voy a atar Solamente tengo fracciones y amigo te voy a quitar Te llamas en feet, en feet te tomas y después te pagias Porque si estás viva vos no te aceleras No te vas a hacer solamente Solamente voy rapeando te digo ya perdiste Vengo rapeando te digo que te voy a enseñar Te tengo el tiempo que vos nunca vas a escuchar Porque te rompo los sonidos Vengo rapeando amigo que ya te encuentro el sonido Que solamente vengo rapeando Estoy re drogado medio perdido No entendiste eh, te enseño arriba Corrupción lo que te falta para rapear eh amigo No entendiste que solamente te digo te voy a pegar Eh andate a Santa Fe solamente a cagar en el de local Eh Zagato Ok lo hago hermano vos sabes que tengo rimas cítrico No podes contra mi porque te dejo paralítico En serio, yo te dejo a vos paralítico Corrupción, acá tenemos futuro político No te vas a hacer hermano corrupción Tengo estilo te aniquilo en la improvisación Porque sabes que tengo la rima que viene con mucha sabiduría Acá tenemos también un futuro policía Anda para tu casa, sabes que yo tengo la rima La raza quieren competir así pero yo tengo la rima Que ya no viene en tu pedaza A vos que te pasa no puede conmigo Sabes vengo yo te mando a tu casa Hace un doble tiempo te enseño acá en esta plaza Así como se hace hermano Tiempo Frenate porque ya sabía que decían No sé, dale, dale Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, yo, yo Y vos me decís que yo soy virgo Pero vos estamos a solo que Blow Es así como se hace hermano Que yo tengo mi papi viene de base Se pierde pero bueno Vos sabe que vengo y le pego a la base Se enseño con Blow Que ya viene, detiene, detiene No puede conmigo Entonces se entretiene Pero el rap siempre estuvo en mi ADN Es así como se hace hermano Es así como se hace hermano No puede conmigo Siempre bate, bate Quiere competir conmigo Pero es la verdad que yo tengo el estilo Vengo y te aniquilo Vengo y te corto los hilos Y no sé como vas a hacer Pero no puedes con mi frase que te liro Ok ok Tiempo Ok 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 Vengo rapeando con el viejito Que te digo que despego Tú en tu ADN Porque te digo que soy tu abuelo No entendí que solamente Que ya te enseño va a rimar Vengo rapeando Te digo que le pego al compás No le diste mi rima Que solamente vengo rapeando Te digo que bajo la autoestima Vos que si te rimas bien Pero hoy rimaste Que solamente vengo amigo Ve y ya me la chupaste Cada cura se la ve el jurado Hay nada que ver El amigo Que me traba la base Que pase no entendiste Que solamente complace Entendé mi rima Ey despega No conocé este barrio Ey amigo no es la plaza Es la costanera Entendelo Ey amigo Que solamente Vos rapeando De mente Ya te fuiste Ey pero en esta competencia Hoy no pasaste Por eso te fuiste Que no entendiste Ey amigo que voy a rimar Chao 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 Respeto hermano 3, 2, 1 Pasa Oh baby Esta pasa loco de este lado de mi